Ahí hice una crema de queso con salami y es como un ave de pimiento. Supuestamente la Rachel me iba a ayudar, pero no vino, hija. Perdón. Sorry, hija. Oh, my gosh. Eso es muchas cosas. ¿Tenemos que hacer todo esto? Tenis que abrir todo este pancito. Mami, ¿te puedo ayudar también? Sí. ¿Pero cómo se llama esto? Esto es picoteo. Los chilenos decimos picoteo. 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 Appetizer en inglés. Appetizers. Appetizers, sí. Appetizers. ¿Verdad, Michi? Appetizers. Muy bien. Me comprometí con la Mari, como no participé en su video, a llevarme algunos pancitos, algunos canapés, algún bituperio. 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 Bueno, la gente que me está viendo, esto es parte de mi emprendimiento. La gente que me quiera contratar, llame al 950-766-193. Perla Ili, también le puedo bailar, se paga un poco más. Si no, no le voy a bailar, le voy a dejar nombrar la comida. Y también animo. Así que, 950-766-193. Perla Ili, emprendimiento. Mamá, yo puedo ir a la fiesta contigo. No, mi amor, porque yo voy a dejar solamente esto, porque tú sabes que nosotros somos gitana, y las gitanas no pueden asistir a fiestas de noche sin su marido. Yo, yo con mi vida de emprendedora. Mucho mejor, ¿no? Ahí no va a caer ningún pelo. Hi, welcome to McDonald's. How can I take your order? Today we have an offer of fries for only $9.99. Bueno, para los chiquillos que quieran contratarme, yo hago Appetition. ¡Ajá! Llamar al 950-766-193. Acá con la Appetition y la lina.